A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el nequito le ha dado un jarabe de francesa A mi burro, a mi burro le duele la nariz A mi burro, a mi burro le duele la nariz A mi burro, a mi burro le duele la nariz A mi burro, a mi burro le duele la nariz Con pites con la nariz Contento despertó, mi burro se curó ¡Suscríbete al canal!